En el día de hoy venimos articulando una actividad con la Gobernación del Huila, la cual es denominada Sembrando Mensaje Ambiental en los Niños, la cual es dirigida para ciertas instituciones de la ciudad de Neiva. Estas se han venido realizando en la institución Claretiano, en el Colegio Técnico Superior y en el Colegio de Utrahuilca, dentro de las cuales el objetivo de estas es crear conciencia ambiental en la población estudiantil y ayudarlos a conocer el nuevo Código de Colores que está estipulado en la Resolución 2184 de 2019. En estas actividades empezamos con un pequeño conversatorio, dentro del cual creamos conciencia en la población educativa, para así mismo tengan conciencia en la separación en la fuente de los residuos que se generan en la institución y poder darles un mayor aprovechamiento a estos. Hemos llevado esta actividad a tres instituciones educativas de la ciudad de Neiva, con el fin de dejar un mensaje ambiental en los chicos y chicas que se encuentran en edad de crecimiento, que se encuentran formándose para un futuro y nos parece muy importante orientarlos en el tema del cuidado ambiental. En estas actividades generamos unas dinámicas en torno a juegos con temáticas ambientales. Nos acompañó la empresa Aguas del Huila, en el cual ellos resaltaron a los chicos del grupo ecológico, que son los encargados de liderar el proceso del proyecto de medio ambiente que trabajamos en el colegio y también pues digamos que les enseñaron y también se pudieron nutrir de todos los conocimientos que tienen los estudiantes acerca del proceso de separación de residuos en la fuente y de la transformación de estos residuos, como son los orgánicos, los residuos líquidos. Todos los salones traen sus residuos y luego los agregamos en el centro de transformación orgánica, donde sacamos nuestro abono orgánico y pues con esto estamos contribuyendo a los gases de efecto invernadero que se ocasiona en el relleno sanitario de Los Ángeles. Pues nosotros al traer los residuos orgánicos de la casa de los estudiantes, pues contribuimos, valga la redundancia, al cuidado del medio ambiente. También con los residuos aprovechables, que es el plástico, el vidrio, el cartón, bueno, todas esas cosas, los mismos estudiantes también las traen de sus hogares para nosotros clasificarlas y luego venderlas y utilizar esos recursos para cosas que necesitemos en el grupo ecológico. Además de eso, también recolectamos los residuos líquidos, que muchas personas no lo conocen porque no es como muy sonado de que las personas reciclen los residuos líquidos. Los residuos líquidos son el aceite, el aceite usado o el aceite quemado que sale de los restaurantes, de las casas, bueno, de todos los lugares donde se utiliza aceite.